Isaac Cruz, si quieren que enfrente a Ryan García, hay que hacer las cosas bien, va contra Zurdito Ramírez. El mexicano Isaac Cruz y Ryan García no han podido llegar a un acuerdo para un muy esperado enfrentamiento, por lo que Pitbull sigue su camino en busca de un título al enfrentar a Eduardo Ramírez. El drama entre Isaac Cruz y Ryan García acabará quizá el día que ambos finalmente se enfrenten cara a cara en un cuadrilátero, pero por el momento tendremos que seguir viviendo la trama a través de las redes sociales. Hace meses se hablaba de la fuerte posibilidad de que una pelea se lleve a cabo, sin embargo, todo lo que pudo ser no se dio, y ambos lados se acusan de no haber cumplido con lo prometido. Según Pitbull, el lado encargado de negociar por García no prosiguió con las negociaciones después de que Cruz tomó el combate de último minuto ante Gervonta y Davis. A ellos los que les dolió fue que me fui a ganar a la gente de Ryan en su propia casa, dijo Cruz a la Times en español. Ellos quisieron apresurar las cosas, por el lado fácil, por el lado equivocado, al hacer una propuesta vía redes sociales, lo cual es antiprofesional. El boxeador de peso ligero dijo que los negociadores no buscaron a su promotor o manejador para concretar los puntos de la pelea, por lo que no tomaron en serio la propuesta. Eventualmente, Kingrey firmó para enfrentar a Yuri Orkis Gamboa, a quien derrotó sin problemas, y ahora busca a Davis. El 10 de mayo, el CNB envió una carta a García, y Cruz ordenándoles que se enfrenten en un combate eliminatorio por el título, algo que Pitbull dijo que fue bajo presión de la promotora del México americano. Quisieron forzar la pelea por medio del consejo, la cual es una, obligatoria, dijo Cruz. Ellos manejaban una fecha, yo tenía una fecha, no querían acceder a muchas cosas. No querían mover la fecha y por eso no se pudo dar. No me cierro a pelear con él, solo que hagan bien las cosas nada más. Ante la posibilidad de un combate entre García y Davis, Cruz piensa que sería una pelea entretenida. Si Gervonta presiona, puede ganar y si hablamos de experiencia, Davis tiene más. No es que subestime a los rivales que ha enfrentado Ryan, pero, ¿con quién ha peleado? Con Gervonta puedo decir a quién ha peleado y noqueado, entonces creo que sería una pelea 50-50. Quiere a Tank Davis una vez más. La derrota por decisión unánime ante Davis, en diciembre de 2021, dejó a Cruz convencido que de haber tenido más tiempo de preparación hubiera dado el campanazo ante el estadounidense. El mexicano reemplazó a Rolando Romero a solo cuatro semanas de la pelea en Los Ángeles, después de que Arroyí fue señalado por varias mujeres que salieron a la luz acusándolo de agresión sexual. Davis, quien después del combate se quejó de un dolor en la muñeca, no pudo hacer mucho daño a Cruz. A pesar de la derrota, Pitbull fue aplaudido por su actuación, y ahora espera otra oportunidad contra Tank para la revancha o para una pelea por el título. Si nos hubieran dado un poco más de tiempo, quizá un mes más, hubiéramos hecho más cosas y derrotado sin problemas a Davis, dijo Cruz. Nos dejó mucha experiencia y seguimos trabajando para una revancha. Davis es conocido por su pegada, por su fuerza en los puños, algo que según Cruz no le impresionó. Esperaba algo más espantoso, algo con las dos manos, pero realmente es su mano izquierda, con el upper, pero sabiéndolo trabajar y manejar, no hay ningún problema. Cruz dijo haber enfrentado a peleadores con pegada más fuerte y más completos, a los que eventualmente les venció sin problemas. Su siguiente combate será el 4 de septiembre, preliminares inician a las 3 y 10 pm, Fox Sports PPV, ante Eduardo Ramírez, 27-23, 12 COS, en el Cripto.com Arena de Los Ángeles. Ante Ramírez, Cruz, 23-21, 16 COS, ve una oportunidad para reclamar una revancha ante Davis y buscar una pelea por el título. Todos mis compromisos y peleas los afronto con la mayor responsabilidad y esta no será la excepción, dijo Cruz. Unas peleas tienen más grado de importancia, como la que tenemos ahorita ante Ramírez y sabemos que, ganándole el 4 de septiembre, vamos a apuntar por posiblemente una revancha con Davis o la pelea de campeonato contra Devin Haney. Ramírez subirá de división y tratará de hacer algo similar a lo que venía haciendo en su peso, por lo que será un combate duro para Cruz, ya que el zurdito también quiere demostrar que está para grandes cosas. Lo respeto, lo admiro, por tomar esa gran decisión, de tener esa valentía de querer subir de una división en donde tendrá la primera pelea que va a hacer, entonces siento que se puede complicar porque él se puede sentir cómodo en la división, explicó el peleador. Según la señora Nun desde hace un tiempo, los videos que compartió la señora Nun son muy prácticos y útiles. Para las madres con hijos VIP que no pueden permitirse asistir a clases para padres como yo, esas son lecciones muy valiosas. Muchas gracias Nun. Espero que siempre tengas buena salud y entusiasmo para hacer más videos buenos y significativos. Acompaña a los niños en el camino de la integración cara enamorada, cara enamorada, cara enamorada.